El gimnasta vallecaucano Samir Celorio de 21 años es uno de los deportistas que representará al departamento en el campeonato nacional de esta disciplina que se realizará en Norte de Santander. Su gran destreza en estos aparatos lo convierte en uno de los más opcionados a convertirse en medallista. Su expectativa es ir a pelear en el aparato de salto, entrar a la final y poder pelear una medalla en ese aparato. Durante sus jornadas de entrenamiento Samir aprovecha para compartir sus conocimientos con los más chicos. Pues la verdad sí me gusta mucho eso, además de que estoy estudiando profesional en deporte, en especialización de gimnasia. Me gusta mucho acompañar a los más pequeños e indicarles sobre los ejercicios y corregirles la técnica. Por eso, uno de los anhelos de este joven deportista es algún día convertirse en entrenador de la selección nacional de gimnasia. Después de terminar mi carrera como deportista, estar como entrenador, empezar obviamente aquí en la Liga del Valle y luego aspirar a ser entrenador de la selección. El Campeonato Nacional de Gimnasia se realizará en mayo en Cúcuta. Allí, los mejores deportistas del país competirán junto a este valle caucano que promete hacer la mejor representación del departamento.